Cuando vayas a dormir esta noche, asegúrate que todas tus puertas y ventanas estén cerradas con seguro. Si todavía eres de las personas que no acostumbran llevar una cámara en el auto, ni tener un par de cámaras en casa grabando, probablemente te haya pasado algo similar, pero nunca vas a saberlo. Esto ocurrió en Chicago, Estados Unidos, mientras Jordan Buraskas y su pareja Jack Markercher se quedaron dormidos en la sala de su casa. Estaban exhaustos el domingo por la noche, la rutina de lavar la ropa los dejó agotados y sin pensarlo mucho decidieron sentarse en la sala a mirar un poco de televisión para descansar. El agotamiento de sus cuerpos los obligó a caer en profundo sueño y despertaron hasta la mañana siguiente con aparente normalidad. Sin embargo, algo angustiante estaba por revelarse ante esta pareja. Jordan no pudo encontrar su cartera así que Jack decidió recurrir a la cámara que dejó grabando en la sala para intentar dar con la cartera extraviada. Lo que sus ojos vieron luego de revisar varias horas de grabación en cámara rápida, le hizo sentir que desvanecía. Hacia las 3.30 de la madrugada, un hombre estuvo observándolos de cerca mientras dormía. A partir de ese momento, el hecho de que ese hombre se haya llevado solamente la cartera de Jordan pasó a segundo plano. Inmediatamente las preguntas llegaron de golpe a su cabeza, ¿Por qué los perros no detectaron la presencia del extraño? ¿Por qué solo se llevó la cartera y no buscó ningún otro valor en la casa? Pero sobre todo, ¿Por qué los observó fríamente durante 15 angustiantes minutos? ¿Qué tipo de pensamientos retorcidos pasaron por la cabeza de esa persona al tener completamente vulnerable a la pareja ante él? Lo peor del caso es que Jordan y Jack piensan que el tipo se quedó allí durante 15 minutos solamente viendo televisión. ¿Qué pensarías si esto te hubiese ocurrido a ti? Déjamelo por favor en los comentarios, dale pulgar arriba a este video, suscríbete a mi canal, yo soy Markovich, ¡órale qué increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!